Muchísimas gracias enlace por invitarme una vez más a participar de las maratónicas ya son veintitantos años acá y hemos visto a Dios obrar milagros maravillas y prodigios Ustedes que están en casa por favor conéctense llamen por teléfono o manden un mensajito a toda su familia y amigos porque la palabra que creo Dios me ha dado va a ser de mucha edificación va a marcar un antes y un después He estado orando al Señor por este momento y lo que escuché de él básicamente es que Dios va a romper con ciclos va a romper con ese círculo que no se termina nunca Aquellas personas que están dando vueltas y vueltas en círculo se va a romper pero claramente oía que quiere romper ciclos en los que las personas han estado metidas Y la escritura a la que me llevó el Espíritu Santo está en Marcos capítulo 5 y es una escritura que voy a estar usando durante esta maratónica De las diferentes formas en que el Espíritu me la reveló para ustedes pero una mujer que desde hacía 12 años ciclo tiempo proceso 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salvo Y enseguida subrayen eso la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Conociendo Jesús que había salido poder de él verdad volviéndose a la multitud dijo quien ha tocado mis vestidos Sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices quien me ha tocado Pero él miraba alrededor para ver quien había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que ella había hecho o se había hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad Y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote Que hay varias palabras Ella tenía un flujo de sangre por 12 años Por lo tanto podría haberse acostumbrado adaptado acomodado a vivir con esta enfermedad Ese es un tema importante Pero por el otro lado dice el señor que esto era un azote Es decir ese flujo de sangre la hacía sufrir como que estuviera siendo azotada Pero a donde me lleva en esta en este día el señor en este pasaje Que como te dije Lo voy a estar usando a la largo de mis participaciones porque Dios me habló de dos temas aquí mismo Obviamente uno es la sanidad pero otro es la economía Dice aquí que ya lo había gastado todo Y nada había aprovechado antes le iba peor Este es el ciclo que creo el Espíritu Santo quiere romper Verdad hablaba yo con una persona y le decía Y le hablaba de esta misma persona y le decía Es que esta persona ya había hecho todo lo que a ella le tocaba hacer O lo que le competía hacer Es decir ella visitó cuanto médico pudo y se gastó todo el dinero que tenía Y como he dicho en otras ocasiones esta mujer tenía que ser pudiente Porque para gastar en médicos durante 12 años se requiere una riqueza Un tesoro No habían seguros médicos Entonces lo que ella tenía que gastar era sus ahorros, su capital, vender sus bienes ¿Verdad? Hizo todo su esfuerzo para que se lograra Entonces una cosa es el tema de la enfermedad Otra cosa es el tema de la economía Dice que lo había gastado todo No había logrado nada Antes bien le iba peor Y el Señor me da una palabra para aquellas personas que en su economía Les está yendo peor y peor y peor y peor Y parece ser que caíste en una espiral en cascada Y vas para abajo y para abajo y para abajo Y haces tu esfuerzo Metes tu solicitud de empleo Hablas con tus amigos, con tus amigas, con tus conectes La empresa de tu familia y no se ve claro por ningún lado Estás agotado Estás ya casi deprimido Triste, molesto Cuestionando aún las escrituras A Dios tu fe está tambaleando A esa persona le hablo en esta ocasión Dios te dice hoy Que ese ciclo se rompe Que ha llegado a su fin Que no te acomodes tanto A ese nuevo normal Rompe el nuevo normal Por un mejor normal Por la palabra de Dios Por sus promesas Y créele a Dios con todo tu corazón Hay que romper con eso Basta de que cada día te va peor Hay que detenerlo en el nombre de Jesús y con fe Dice que oyó hablar de Jesús Y ese ciclo se rompió cuando activó su fe Cuánta palabra de fe has escuchado por tanto tiempo Pero ha existido también Una Que un Un doble ánimo Que por un lado tú quieres que Dios resuelva Y te ayude a resolver ese problema económico Pero por el otro lado Criticas, hablas mal de los que te enseñan Que Dios puede prosperar Y bendecirte económicamente Tienes que decidir Pensar de una forma O pensar de la otra Pero no pensar las dos Porque es agua tibia Y la tibia no le gusta a Dios O frío O caliente Hasta cuando vas a estar entre dos pensamientos Dice el Señor Y esta mujer Visitó un médico Visitó el otro médico Gastaba aquí Gastaba allá Y no había forma De que esto se compusiera No sanaba Ahora estaba enferma Y en la quiebra Pero otra más Quizá después de tanto tiempo De flujo de sangre La mujer está tan debilitada Que ya no puede tampoco trabajar El Señor hoy quiere sanar tu economía No solo sanar Esa enfermedad Sanar tu economía Que ese ciclo De que a tu abuelo le fue mal A tu papá le fue mal A ti te está yendo mal Estás viendo que a tus hijos le va mal Se rompan el nombre de Jesús O ese ciclo que tú tienes ¿Verdad? Que no hay cosa Dice el Señor Es que lo que pongo quiebra Lo que abre se cierra Trabajo que tengo me salgo Dinero que gano se me va entre las manos Hay que romper con eso En el nombre de Jesús De Nazaret Así que si tú estás pasando Por ese ciclo Por ese momento Este es el momento En que debes tomar el teléfono O a usar todos los medios Que enlace pone a tu alcance Para poder comunicarte con enlace Y con nosotros Para que oremos por ti Para que se rompa ese ciclo Y hagas voto a Dios también ¿Verdad? Que puedas decir Señor Y aquí está mi ofrenda también No solo mi oración Aquí está Aquí está esta siembra Para poder recibir esa cosecha Así que en este momento Marca el número Que aparece en tu pantalla O vaya al Whatsapp O al mensajito En cualquiera de las plataformas Que hoy se esté usando Y conéctate En el nombre de Jesús Llama a otros amigos Y le mira Este es el momento Hay que acabar con esto Y ya ¿Verdad? Porque así como esta mujer Después de 12 años Ojo No te estoy hablando Que estás mal Durante la pandemia tan solo O en esta época Si no es hoy Viene de antes Viene de antes Y la pandemia Fue una cortina de humo Para poder echarle la culpa a eso Pero tú sabes Que viene de antes Eso hay que terminar Con ello ya Así que vamos a ir A alabar al nombre de Dios Vamos a adorar su nombre Mientras tú Te conectas acá Con el enlace Adoremos al Señor